Impulsar el emprendimiento en Colombia se ha convertido en una necesidad debido a las graves afectaciones económicas que ha dejado el coronavirus en millones de comerciantes independientes. Colombia es un país que depende mucho del comercio, del día a día y de la informalidad. No estábamos preparados para una cuarentena y eso ha generado problemas de ingresos en las familias y problemas de empleo. Para ellos, el Departamento Nacional de Planeación aprobó la Política Nacional de Emprendimiento para facilitar el sostenimiento y creación de empresas. Fortalecer el desarrollo de habilidades y fomentar la cultura emprendedora. Mejorar el acceso y la sofisticación de mecanismos de financiamiento. Fortalecer las redes y las estrategias de comercialización. Facilitar el desarrollo tecnológico y la innovación de los emprendimientos. Esto con el fin de facilitar los mecanismos de financiamiento y el desarrollo tecnológico de los pequeños empresarios. Según el Departamento Nacional de Planeación, para el 2023 esperan mejorar la posición del país dentro de la región en el ranking de la Asociación Latinoamericana de Capital Privado y Capital Emprendedor. A la fecha, ocupa el cuarto lugar. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya. ¡Gracias!